Bueno, en el San Roque, en Las Vegas, en el Higuerón, Cañaveral, sectores realmente afectados, pero hay otra preocupación y esto ya tiene que ver con el Caño El Pital. En la madrugada de este jueves una fuerte lluvia, las que azotó todo el municipio de Aguachica, causando estragos específicamente en el barrio Cedritos. La creciente del Caño El Pital, que ya se encontraba en aumento debido a las intensas precipitaciones, impactó directamente en el puente de ingreso a dicho barrio, generando preocupación entre los residentes. Las consecuencias de esta creciente fueron evidentes. El puente de ingreso al barrio Cedritos resultó seriamente afectado, presentando daños estructurales que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por él. Por otra parte, también la comunidad del barrio Cedritos se mostró consternada ante esta situación. Muchos de los residentes dependen directamente de este puente para acceder a sus hogares y lugares de trabajo, por lo que el daño causado ha generado molestias e inconvenientes en su día a día. Se han organizado reuniones y se espera una pronta acción de las autoridades para solucionar este problema, pero ahí no acaba esta problemática. Aparte de que el puente está a punto de colapsar, las comunidades también están damnificadas por el fuerte invierno que ingresa a sus viviendas por estos días.